El director del Instituto Zacatecano de Cultura, Alfonso Vázquez, informó que se encuentran trabajando en la conformación del programa del Festival Cultural 2020 y advirtió que si la información no está publicada en la página oficial de esta dependencia, no es verídica, como ya ha sucedido con algunas noticias falsas que circulan en las redes sociales. Bueno, la programación del festival va avanzando en la parte precisamente de grupos internacionales, es donde siento que está más avanzada. Hay una serie de implicaciones que a nosotros nos impiden hasta el momento irlos anunciando, como algunos lineamientos que están en los convenios. Ahora, cada vez que un artista está ya asegurado, se establece en qué momento se puede dar a conocer. En algunas ocasiones es el mismo grupo quien lo sube a sus sitios oficiales, en algunos lo haremos nosotros. Lo que sí hemos anunciado es que ninguna información es válida si no está en la página del festival. El día de hoy ya se habilitará esa página y se van a estar confirmando ahí los grupos, la programación oficial. También en las redes del Instituto Zacatecano de Cultura. Respecto a los artistas locales, recordó que el día de hoy cierra la convocatoria para quienes deseen participar y para el próximo 28 de febrero ya estarían en condiciones de presentar la totalidad del programa general, con un monto total de 25 millones de pesos, un 20% menos que el año anterior. Entonces, hasta que cerremos esa convocatoria y tengamos un comité que revise todos los proyectos, pues entonces ya tendremos la programación de la participación local. Calculamos el 28 de febrero. Lo que sí debemos mencionar es que en función del comportamiento del presupuesto en 2019 se generan economías en las que en algunas ocasiones se autoriza ampliación. No estamos todavía en un momento en el que se pueda autorizar, pero como ha sido algo que ha sucedido en otros años, pues estamos en la espera de que se pueda hacer el planteamiento y se justifique para que la podamos tener. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.